Llegamos a un lugar llamado Karelmapu. Se supone que estamos acá en la zona norte mirando al frente de la isla Chiloé. Y es como que se termina por decirlo de alguna manera el Chile continental porque después viene ese Chile que es como insular de la isla y todo. Entonces se podría decir que es la última parte que Chile tiene tierra, por decirlo así, antes de que llegamos a Chiloé. Así que aquí vamos a salir para mirar que está allá con México. Vamos a salir para ayudar un poco. Algo así aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Es una playita, mira. Llegamos a una playita. Oiga. ¿Dónde anda, no? Vamos. Llegamos entre medio para allá, por esos botes. Allá. ¿Dónde llegamos? Mira, ya están haciendo el frente de Chiloé. Espera, metámonos por aquí. Piedra. 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 Hola, hola. Buenas tardes. Piedra. Piedra. Es una playita. Tocó el agüita. Tocó el agüita. Tocó el agua. Tocamos el agua. Mira, oiga. Allá al fondo. Se ve como están haciendo el puente Chiloé. Alrás del bote allá. Allá se ve. Mira estos botesitos chiquititos. Mira. Son chiquititos. Acá están al lado del bote. Mira del puente que es. Esto está ahí al lado del bote. Es un bote chiquitito, viste. Allá se que es. Ese es Chiloé ahí al frente. Lo pintoresco de las casitas. Eso estamos mirando. Mira. Qué lindo. Aquí llegamos con una plaza. Algo así. Estoy dándome cuenta que aquí hay una bajadita a la playa. Mira. Aquí están todos los colones para allá para abajo, viste. Tendrá unos 20 metros para allá. Aquí está la sandrita. Llegamos aquí al mirador. Vamos. Por aquí. Ahí está ella. ¿Si? ¿Te gusta el mirador? ¿Sí? ¿Qué bonito? Ya. ¿Qué bonito? Eą. Entretenido. ¿Qué es? Ahí tiene un barquito. chiquito ahí está mira hola aquí estábamos entonces mira la playa que hay acá atrás mira hay una playa escondida aquí allá está Chiloé al frente todas son la isla quiero mirar acá mira aquí hay como una persona que falleció hace un tiempo atrás mira viene justo llegando un bote aquí al a toda la zona de aquí del muelle puerto esto es Karen Mapo entonces allá al fondo hay bosques bonito viene apareciendo otro lancho de escador aquí mira un lanchón se forman corrientes si pero altas corrientes son las de corriente allá está el famoso puente de Chiloé pues miren allá lo están construyendo de aquí a cuántos años estará listo no lo sé pero ya tenemos un esto que queda ahí de vestigio que están haciendo el puente esto es todo aquí estoy yo aquí estoy yo en Karen Mapo la sandrita está ahí estamos aquí en Karen Mapo ya ahí está la sandrita ya le saqué adelante de ese barco eso para verla ahí esa ahí se ve ya y encontramos una playa escondida aquí en Karen Mapo vinimos un ratito veámosla allá viene un bote mira viene del océano veamos veámosla aquí mira hay una raíz de árbol aquí aquí a amarillo la tierra mira esta playa de acá veámosla andan unos chungungos aquí en la orillita de la playa Ahí van, mira, los chungungos ahí. Los veo, los voy a alcanzar. ¡Hola! ¡Andan unos chungungos! ¡Sandrita! ¡Vienen unos chungungos! ¡Hola! ¡Están en el agua! ¡Hola! La Sandrita está sacando agua de una despiente que viene de allá arriba, mira. Viene de allá, de allá, de allá, de allá, muy lejos de allá. Mira dónde estamos aquí. Aquí como que termina este sector de Carelmapo. Estamos al final de Carelmapo. Esta es como la pequeña cuevita que hay aquí. Mira, todo verdecito, todo hermoso. No tengo vuelta para acá. Y allá tenemos Chiloé. Quiero mostrarles esta orillita de aquí. Cómo se mueve el mar. Vienen los lanchones de aquí. ¿Ves? Mira. ¡Andan los chungungos! Ya. Empezamos a caminar hace un ratito desde Carelmapo hacia la calle, a la playa Brava. Y mira. Es más o menos el camino, mira. Nosotros venimos de allá. Y vamos hacia este otro lado. La playa queda pasando todos esos árboles que se ven allá al fondo. Pero el camino es bonito. Por ahí puedes ir mostrando. Es muy bonito el camino. Miren la lagunita ahí. Vamos a ir para otro lado, ¿verdad? El campo de arriba. Miren este aquí como es. Este puerto está cerrado como hace tiempo. Se nota, mira. Pegando un caballo allá, mira. Y una laguna allá atrás. Es bonito. Es precioso. Sí. Y un camino. No anda nadie, ah. Lo más entretenido, mira. Ahí volaron unas garzas. Pero no anda nadie. Hay un colpo aquí en el agua. Ahí está en la orillita, miren. Se los voy a mostrar. Ahí va nadando. Hacia los patos. Para alcanzar a los patos, mira. Como arrancan los patos, mira. Qué entretenido. No sé, pero es entretenido, ¿no? Lo que estamos viendo. Para el lado de los patos, mira. No le hace nada. Qué buena. Llegamos prácticamente a la playa Brava de Karel Mapu. Este bosque nos recibe. Ahí va la sanderita. Miren cómo es para acá. Es espectacular. Mira. Una vuelta rápida. Eso. Puro bosque. Es como camping, me parece. En el verano deben hacer camping. De más que sí, porque mira. Hay troncas y árboles y todas. No hacer fuego. Claro, viste. Es zona de picnic, de todo, mira. Mira, podemos comer un pancito ahí. Mira los árboles cómo están. Mira, están como un musgo naranjo por los años. Mira. Qué lindo. ¿Dónde vinimos? ¿Qué era el mapu? Bonito, playa Brava. Vamos nomás. ¿Ah? ¿Te gusta andando o no? Gigante. Gigante los árboles. ¿Cuántos medirán? Como 60, 80 metros de alto. Son gigantes. Aquí vinimos saliendo a la playa. Aquí está el regalón. Oiga. Aquí está el regalón. ¿No? ¿Viste? Dos kilómetros es poco. Pareciera que es alto, pero no. ¿Pareciera que es alto? Sí, po. ¿Pareciera que es alto? Sí, po. Aquí llegamos. Es gigante la playa. Como siempre, cuida tu playa. Voy a bajar por acá. Mira. Aquí estamos. El mar. Suena súper fuerte. Miren cómo es acá. Puros roqueríos gigantes. Es gigante la playa. ¿Ven? Gigante, gigante. ¿Ven? Ahí al frente tenemos una isla. Miren. Ahí están. Más grande. Ahí se ven, mira. Ahí está la isla. Va a ser un recorrido rápido por la orilla. Lo que veo hacia allá. Es gigante donde andamos. Y aquí estamos. Aquí estamos en la playita. Pura piedra. Piedra. Alta piedra. Venimos caminando de allá. Y vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Un poco más allá. ¿Ya? Esta es la isla. Más esta. Ahí está. Ahí también hay más islas. En el fondo para allá. Allá. El bien sonido de esos que se ven allá. Mira. Oiga. Mi amor. Está lleno de nalcas. Mira. Puras nalcas. Acá arriba. Puras nalcas. Son grandes los... Tendrán unos 40 metros. No sé. Pero altos. Puras nalcas. Eso es lo que estábamos haciendo. Perdón. Puras nalcas. Acá hay más nalcas. Son gigantes. Tan chicas así en esta época. Viste. Mira. La hoja. Mira. Es porosa. Todo eso ahí es poroso. Todo eso es poroso. Mira. Mira. Voy a subir un poquito el monte aquí. A ver cómo se ve. Aquí hay más nalcas. ¿Viste? Es súper alto para allá. Está por aquí nomás. A ver. Aquí mira. Sandrita. A ver. Pasa entre las nalcas. A ver. Entre las nalcas. Ahí está. Mira. La Sandra al lado de una nalca. Esto. Y en el mar. Estamos a la orillita del mar. Que no se le olvide. Mira. Ese tronco fue trabajado por el mar. Parece. Mira. Está como redondo. Así. Sí. Parece que sí. ¿Cierto? Claro. Está hace tiempo aquí. Apenas lo muevo. Vamos ao subir la nieve. Vamos a subir la nieve. Ah. Que ella? y 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 playa brava bonita bonito bonito detenido quiero mostrar un poco el y 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 estamos llegando hasta las piedras mil ya no sean piedras tierra como la que cae de acá arriba esta misma que vienen para acá aquí estoy probable de una vez ahí hay otra voy a saltar y a ver al lado mío casi me lleva hasta aquí hasta aquí viste es como entre piedra y entre piedra y tierra si algo así como que el mar lo va trabajando se viene de arriba esto se ha caído que te parece con cuidado con cuidado con cuidado claro por eso que hay que aprovechar ahora mira y cae agua de allá cae agua del cerro mira te fijas si estamos llegando al final de este lugar de esta playa brota agua de la roca viene de arriba del cerro de allá arriba aquí estamos expuestos a que pase algo ah si ah si mini toboganes viene de color viene de color el agua mira cae entre medio por ahí de esa fractura que hay ahí así de allá para arriba podemos pasar para allá se supone o no estoy subiendo la sandrita aquí arriba de la piedra esto lo dejo ahí venga pásame esa mano esta una dos vamos a descansar aquí en el sector de la virgencita que hay allá al final llegamos hasta allá está más o menos ahí hay un huio por ahí llegamos pero es lejos para allá pero no se puede pasar pero bonito paseo aquí llegamos hay como una zona de oración que es algo así hay una virgencita allá esta es la playita esta es la playita esta es la playita bonito aquí hay una virgencita ve mire esta la había visto también en los videos la habían hecho tira la casita no entiendo el viento no sé y la arreglaron por lo que veo hola virgencita te venimos a ver bonito el lugar que nos trajiste gracias mira esta de la virgencita para allá mira mi amor mira que opinas si que entretenido la sandrita mira que lindo se ve mira que lindo se ve para allá para el frente voy a tratar de mostrar un poquitito mira es gigante los son gigantes los precipicios los acantilados mira es un acantilado gigante voy recorriendo por la vía la playa todo el tema mira y allá viene la vía de playa para acá eso para acá ahí para acá y viene la vía de playa hasta aquí hasta la virgencita bonito hicimos una paradita aquí en esta virgencita que hay aquí es para hacer asaditos hay una mesita allá saltó con cuidado y que puedo contarles que ese bosque de ahí es hermosísimo es súper bacán ese bosque en el vídeo como se los mostré es muy bacán y aquí hay otra cosa que la orilla de playa llega hasta allá hasta ahí llega la orilla de playa ya llega la orilla de playa no hay río ni agua que la detenga o que haga un corte ahí ya bonita la playa entonces te gustó la playa fue lindo cierto aquí gracias por el paseíto gracias virgen y esperamos algún día volver acá vamos 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 vamos